Bueno, estamos en las cebadas, de abajo arriba. Al otro lado borde, estamos a 20, híbrido Ebro, Hispánic, Ibayona, 18, 17 Anzola, 16 Meseta, 15 Susucena, Turín, 14, 13 Centella, 12 Zú, 11 Alcantara y Bortolet. Girasol, he dicho que venía detrás del girasol, verdad, sí. Zonas barbechadas y zonas de, en este caso, de girasol. Parcela 21, Ebro, híbrido, Tumiana, 16 Espanic, Ibayona, 26 Meseta, 26 Zulini, y Bortolet, 27, Dio, 27, Dio, 28, 30, 40. Esta es línea de columna, latirizado y cuatro locaciones. Vordura 40 Iberiaitana La banda 38 Rubiana 37 Atocha 36 Perona 35 Orione 34 Espacio 33 Elegio Amparo 32 Ausola Y 41 Mendiola 41 Lione 42 Elegio Amparo 42 Susucena 44 Rubiana 45 Longe de Perona 96 Espacio 87 98 Elegio Amparo 49 Longe de Fondilla Y 50 Mendiola Parcela 60 Parcela 60 Spanik Rocena Dublín 57 La Banda 56 Rubiana 55 Magallón RGT Alcántara 93 San Sola 52 Santoncha 51 Ibayona Gracias por la siguiente 90 60 60 61 62 61 61 61 62 60 5 Longe de Fondilla 61 62 62 62 Puntura, en la parte de la ausenta, de la atucha, 79 Bayona, 78 RZ Alcántara, 77 Magallón, 76 Orione, 75 Nuevo Espacio, 74 RZ Cortella, 73 Lavanda, 72 Sembro, y última pastela, 71 RZ Rodríguez. Ya está, con todas las salas.